¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué me despertaron? No me digas que estabas en tu sueño de belleza ¡Claro que sí! ¡Hacen tanto ruido! Es que es una fiesta ¿Esto es una fiesta? ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! ¡Pastel! ¿Qué? ¡Me voy a llevar el pastel! ¡No! ¡Y las chelas! ¿Y las qué? ¡Las chelas! ¿Las chelas? ¡Menos! ¿Vamos a dejar que se lleven las chelas? ¡Menos! ¿Qué prefieren que me lleve el pastel? ¡O las cervezas! Que se lleve el pastel, ¿no? Del pastel a la cerveza mejor que se lleve el pastel Bueno, ahí nos vemos Yo nada más me llevo los dulces y el pastel Y sigan con su fiesta Yo voy a seguir durmiendo Yo nada más me llevo los dulces y el pastel ¡Menos! 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 ¡Menos!